hola amigos mi nombre es gloria gonzález y él es mi mamá logramón y este es nuestro canal guiru en el video de hoy como pueden ver en el título de allá abajito tenemos otro video de comedia alfonso y esta música dime como es porque tú me hiciste alfón tu loquito cotiza más respeto para que lo vas a hacer whatever baja la música todo lo que estamos grabando a los doscientos pesos que estoy en esto juntado para 500 pesos para indole a la familia para darle cotorra así loquito vete tú no ves que estamos grabando no le pesta los doscientos pesos dime tú lo estás tú lo estás apoyando vete ya 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 está bien está bien espérate no te vayas quiere decirle algo al público así sígame en entran en fe o en nacha como tú lo tú loquito cotiza arroba gmail.com y así decíamos como dice de la llave y te vamos a hacer 15 frases típicas que dicen las madres de una vez vamos a empezar para no ser vido muy largo así que dentro de la que la que tiene mira muchachos si te caes te voy a dar el mismo golpe me recoges todo cierto no 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 sí 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 yo solo pongo su sobrino me pese no va a hablar con tu tía como que mira mi hijo con estos 25 pesos cómprame 5 de recao 10 de sopita 5 de de cilantro ancho 10 de de ají y cogerla de vuelta y cuidado si no era los tres pesos de manita tuya ya sabe cogerla de vuelta y le dan los tres pesos la manita tuya no mi sentito soy yo el tipo que filme te lleva de brazo ron no 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 sé cómo fue que Rafaelito hizo eso, amigo, ¿sí? Y el cuaderno, cómo él me lo puso. ¿Qué fue lo que te pasó? Oh, no, mira, mira, Rafaelito, mira, 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 mira. Mira cómo me lo puso, bebé, bebé. Rafaelito, te dañé el cuaderno. Yo te dije así que Rafaelito era una mala juntilla porque que no se llevan de uno. Rafaelito, levántate de esa cámara, son las ocho y media de la mañana, te van a votar el colegio. Mira, ya cerrán la puerta, me llevaron para decírtelo. Levántate, levántate. Rafaelito, acuérdate de la ropa que te apoyó a veces, nubló el cielo. Rafaelito, sube a la azotea y apéame la ropa. Sí, está bien. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más videos. Tampoco olviden pasarse por mi canal personal, aquí, Loris Cat, y por nuestro otro canal que se llama Gons. Espero que les haya gustado. Adiós.